El motivo de ese paro, todos los gremios a nivel nacional de salud estamos en paro, ya que el gobierno ha violado los acuerdos pactados en el 2016, que todo el sector salud sería pensionado con el 100%. Él y su funcionario, el gobierno y su funcionario han violado los acuerdos. Solamente ha tomado en cuenta a los médicos. Y a todo el sector no lo ha tomado en cuenta con la pensión en el 100%. Seguiremos en paro, seguiremos en lucha, escalonadamente, hasta que el gobierno y su funcionario analicen el acuerdo que fue pactado en el 2016. ¿Cuál es su nombre? Mercedes Ferreira. ¿Usted es? Delegada. Delegada. Sí, delegada. Gracias. El 100% para la pensión es lo que queremos. El 100% para la pensión es lo que queremos.